Bueno Bueno Acá en el estudio Estoy andando en el estudio grabando No pasa nada hombre, ando aquí con la banda grabando Dices que estás harta que piensas dejarme Que no estás en casa que deje la calle Ya tantos problemas me hacen que estalle Tranquila mi nena yo voy a triunfarle de alguna manera Yo voy a chingarle Me meto en la pata para tropezarme Diosito es muy grande volví a levantarme Las putas envidias no pueden pararme Mi niño me impulsa para no frenarle Las putas cachondas quieren amarrarme No caigo en el fuego para no quemarme La vida fluye en el guero Donde se mueve el dinero Mi vida se va atrasando Cuando yo agarro mi lapicero La vida solo es prestada Calcula bien tu jugada Mucho menos quiero cambiarte Porque con eso no gano nada La vida fluye en el guero Donde se mueve el dinero Mi vida se va atrasando Cuando yo agarro mi lapicero La vida solo es prestada Calcula bien tu jugada Mucho menos quiero cambiarte Porque con eso no gano nada Con tus bendiciones Pero no falles loco Manejando solo por la calle Me cuido de gente que puede voltearse Solo por dinero Piso pueden darte talento Que brilla Bocina que está ahí Yo sé que la cago Me gusta lo de madre Que soy lleno con loco Droga Adicto Perdón la paciencia Cuando es un conflicto Los platos quebrados Perdón a Diosito Por ser como soy Y a veces me aguito Maldito ese día Que me hice un adicto Adicto a tu piel Paro mi fragancia Maldita las horas ¿Qué minutos pasan? No, no La vida fluye en el guero Donde se mueve el dinero Mi vida se va atrasando Cuando yo agarro mi lapicero La vida solo es prestada Calcula bien tu jugada Mucho menos quiero cambiarte Porque con eso no gano nada La vida fluye en el guero Donde se mueve el dinero Mi vida se va atrasando Cuando yo agarro mi lapicero La vida solo es prestada Calcula bien tu jugada Mucho menos quiero cambiarte Porque con eso no gano nada La vida fluye en el guero Donde se mueve el dinero Mi vida se va atrasando Cuando yo agarro mi lapicero La vida solo es prestada Calcula bien tu jugada Mucho menos quiero cambiarte Porque con eso no gano nada Yo sé que he tenido un mal pasado Pero gracias a ese pasado Hoy disfruto el presente Gracias a esa pinche vida loca de delincuente Que lo conoce en la mente Gracias a esa pinche vida loca de delincuente